El día martes 13 de diciembre del 2022. Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Buenos días. Congresista Cordero Yontay. Congresista Cordero Yontay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Presente. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Gracias. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, presente. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días con todos. Buenos días, presidente. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Congresista Salguana Cavides. Presente. Gracias, congresista. Vuelvo a llamar al congresista Salguana Cavides. Congresista Muñante Barrios. Señor presidente, tiene usted el cuórum reglamentario para iniciar la sesión. Muchas gracias. Muy bien, con el cuórum reglamentario y siendo las 8 y 11 horas del día martes, 13 de diciembre del año 2022, se da inicio a la octava sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. La aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria desarrollada el día 29 de noviembre del año 2022, la misma que ha sido remitida junto con la citación correspondiente. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones al acta, pasamos a votación nominal. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase proceder a verificar la votación nominal. Bueno, señor presidente, congresista Cordero Yontay, a favor, gracias, congresista Amorús Dulanto, a favor, gracias, congresista Salguana Cavides, lo vemos conectado, congresista Cortés Aguirre, buenos días, congresista. Cortés Aguirre, a favor, gracias, congresista Flores Ruiz, Flores Ruiz, a favor, congresista Muñante Barrios, congresista Soto Palacios, A través del chat, el congresista Eduardo Salguana manifiesta su voto a favor, y con eso también registramos su asistencia. Gracias. Congresista, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria técnica. Se tiene por aprobada el acta de la séptima sesión ordinaria desarrollada el 29 de noviembre del año 2022, sin observaciones y por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos enviados y recibidos por esta comisión desde el día 26 de noviembre al 7 de diciembre del presente año. Si algún señor congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la secretaría técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, tiene el uso de la palabra. No habiendo solicitado el uso de la palabra a ningún congresista, pasamos a la estación de informes. Si alguno de los colegas congresistas quisiera hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión sobre la información o si tiene algún informe que pueda presentar, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido en esta estación, puede hacerlo en este momento. No habiendo ningún pedido, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, en orden del día tenemos programada el día de hoy y la presentación del señor José Manuel Peciera Rebagliati, superintendente del Mercado de Valores, quien viene acompañado de la señora Liliana Gil Vásquez, jefa de la asesoría jurídica, el señor Carlos Rivero Ceballos, superintendente adjunto de investigación, desarrollo e innovación, y el señor Rodney Rivera Vía, coordinador ejecutivo de asuntos internacionales, quienes expondrán sobre los siguientes temas. Número uno, acciones que desarrolla la superintendencia del Mercado de Valores en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCDE. Y como punto número dos, la ejecución de las recomendaciones y tareas pertinentes según la hoja de ruta aprobada por la OCDE. Le damos la bienvenida al señor José Manuel Peciera Rebagliati, superintendente del Mercado de Valores, y le concedemos el uso de la palabra para que inicie su exposición. Buenos días, señor presidente. ¿Me escucha? Sí, muy buenos días. Buenos días. Esperes un minutito que voy a compartir una presentación. Un minuto, por favor. Sí, por supuesto. ¿Quieres saber si es que se logra ver la presentación? Sí, sí se puede visualizar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente y miembros del comité. Efectivamente, nos han solicitado a la superintendencia del Mercado de Valores que hagamos una presentación con relación a los avances que la superintendencia viene haciendo con relación a la incorporación del Perú a la OCDE. En este sentido, vamos a primero hacer una pequeña presentación de la superintendencia, su marco de competencia, y luego cómo es que nos, digamos, alineamos a la política de incorporación del Perú a la OCDE. Déjenme, por favor, ver que esto está funcionando bien. Sí, está bien. Disculpe. En primer lugar, la superintendencia tiene ya 52 años de existencia, y nosotros somos un organismo técnico especializado que estamos adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, de acuerdo a nuestra ley orgánica, gozamos de autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y presupuestal. De hecho, nosotros nos financiamos con recursos directamente recaudados. El rol de la superintendencia es principalmente el de velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y la transparencia de los mercados que están bajo nuestra supervisión, la correcta formación de precios en estos mercados, y la difusión de toda información necesaria para que estos principios que hemos dicho se lleven a cabo. Nosotros llevamos a cabo nuestras funciones y nuestras competencias a través de la regulación que emitimos, la supervisión que efectuamos sobre los agentes del mercado, y realizamos una tarea de orientación y de educación. Adicionalmente, debemos indicar que se nos han encargado dos funciones adicionales que son, digamos, un poco ajenas a lo que es el mercado de valores propiamente dicho. Y es que nosotros, dentro de la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, debemos emitir un informe sobre la existencia o no y el funcionamiento o no de los modelos de prevención de las personas jurídicas cuando esté solicitado por un fiscal o un juez. Y luego tenemos toda la supervisión de las plataformas de financiamiento participativo financiero, más común, llamados crowdfundings, que es una cosa nueva y estas dos funciones también las hemos recibido en la superintendencia. En el lado derecho de esta lámina pueden ver todo nuestro ámbito de supervisión. Estos son todas las entidades, patrimonios, etcétera, que están bajo nuestra supervisión. Nosotros, como superintendencia, tenemos que estar principalmente alineados a los principios de gobierno corporativo de la OSDE y del G20. Nosotros, en el año 2018, fuimos invitados al Comité de Gobierno Corporativo de la OSDE y desde ese momento nosotros participamos o hemos participado de todas las reuniones del Comité, ya sea de manera presencial y durante la pandemia de manera virtual. Debo indicar que la última sesión, que fue en junio, fue presencial y estuvimos también presentes en esa reunión. Este es un comité sui generis, en el sentido que es un comité que no solamente agrupa a los miembros de la OSDE, sino también participan como miembros plenos aquellos países del G20 que no sean parte de la OSDE. Entonces, es un comité muy amplio, porque son los miembros del G20 más aquellos países del G20 que no sean parte de la OSDE. En este proceso de alineación hacia los principios de gobierno corporativo de la OSDE, el Perú se adhirió a estos principios en el año 2019. En el año 2021, el Perú logró mejorar el estatus dentro del Comité de Gobierno Corporativo y pasamos de la calidad de invitado a participantes. Hoy por hoy tenemos la calidad no solo de país invitado a formar parte de la OSDE, sino que además tenemos la calidad de participante en este comité. Uno de los documentos más importantes que este comité elabora cada dos años es lo que se llama el Factbook del Gobierno Corporativo y el Perú fue incluido en ese documento desde el año 2021. Este documento básicamente tiene información relacionada con el cumplimiento de los principios y datos del mercado de capitales de cada uno de los países y el Perú ya, digamos, tiene información en ese importante documento de este comité. El último 5 de diciembre, es decir, la semana pasada, nosotros tuvimos una primera reunión de coordinación sobre la autoevaluación que nosotros hemos hecho del cumplimiento de los principios de gobierno corporativo con el equipo de la OSDE que vino para un evento que inmediatamente después voy a hablar de él. El equipo de la OSDE durante la mañana del día 5 tuvo reuniones con el mercado y durante la tarde tuvimos una reunión con relación a la autoevaluación que nosotros hemos realizado en el marco del memorándum inicial que el Perú tiene que remitir a la OSDE. Nosotros ya hemos hecho ese documento y toda vez que nosotros somos un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros hemos enviado ese documento al Ministerio de Economía y Finanzas quien a su vez remitirá todos los documentos del memorándum inicial a el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien deberá ser quien se encargue de enviar esto a la OSDE. Sí debo señalar que durante mi reunión en junio en París, en el comité, el Secretariat me informó que todos los otros países que habían sido invitados, salvo Argentina, que no ha enviado, digamos, la carta de aceptación a la invitación, el Perú parecería ser el último que va a presentar este memorándum inicial, lo cual es una pena porque habiendo tantos candidatos en esta oportunidad a formar parte de la OSDE, lo más probable es que vayan atendiendo las solicitudes de ingreso en función del orden de llegada de este memorándum inicial. En todo caso, ya nos hicieron saber los miembros del Comité de Gobierno Corporativo durante la reunión del día 5, la semana pasada, que una vez que ellos reciban el memorándum inicial, nos remitirían un cuestionario que es muy profundo y muy detallado relacionado con los temas de principio de gobierno corporativo y que nosotros vamos a tener que responder todo ese cuestionario que es lo que de alguna manera inicia formalmente todo el proceso que la Superintendencia del Mercado de Valores debe cumplir para con este comité, que es el Comité de Gobierno Corporativo. Adicionalmente, durante la pandemia, en el año 2020 y el año 2021, la Superintendencia fue el coorganizador, junto con la OSDE, del denominado Task Force on Latin American Equity Market Development, toda vez que no era posible llevar a cabo una mesa redonda latinoamericana y estando programado que esta se realizara en el Perú en el año 2020, por la pandemia esto no pudo ser posible y coordinamos con la Superintendencia de tener esta otra reunión de índole regional de manera virtual y nosotros coorganizamos con la OSDE estos dos eventos virtuales en el año 2020 y 2021. Ahora, lo más importante con relación a las actividades que el comité realiza a nivel de las distintas regiones en el mundo, está la mesa redonda latinoamericana de gobierno corporativo. Nosotros, como he informado, originalmente éramos anfitriones de este evento en el año 2020. Lamentablemente, por la pandemia no se pudo llevar a cabo, pero el 6 y el 7 de diciembre lo pudimos hacer. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, hemos puesto a efectos de que ustedes tengan una idea, la primera foto del lado izquierdo es la reunión de trabajo a la cual me referí el día 5 y la foto del medio es una foto que se tomó de las dos autoridades del Perú y de la OSDE en el evento de la mesa redonda corporativa. En esta foto me acompaña el señor Carmine Dinoya y el señor Carmine Dinoya tiene un puesto muy importante dentro de la OSDE, puesto que es el director del área de finanzas y asuntos empresariales de la OSDE, que es una dirección de las más importantes dentro de la OSDE. Y en el lado derecho pueden ver, digamos, el escenario en el cual se realizó esta mesa redonda del día 6 y 7 de diciembre, debo sí señalar que lamentablemente en el marco de esta reunión latinoamericana y en el momento poco antes de la clausura, se llevó a cabo el autogolpe en el Perú y tuvimos esa crisis constitucional justo en el momento en el cual la mesa redonda estaba por concluir. Debo informar además que yo soy un superintendente renunciante, toda vez que como consecuencia de la alteración del orden constitucional, yo durante el evento, en el momento de la clausura, renuncié al cargo de superintendente del mercado de valores, no obstante, mi renuncia, de acuerdo a nuestra ley, yo debo mantenerme en funciones en tanto el ministro de Economía y Finanzas no acepte mi renuncia. Mi renuncia debe ser aceptada a efectos de que yo deje de cumplir con las funciones de superintendente y toda vez que esa renuncia no ha sido aceptada aún por el ministerio, es que me encuentro en este momento dirigiéndome a ustedes, señor presidente. Ahora, eso es la parte, digamos, inicial, complementaria y luego viene la revisión de los principios de gobierno corporativo y que es lo que a la superintendencia del mercado de valores le va a tocar demostrar que nosotros cumplimos ante la OSDE. Señor presidente, disculpe que le haga esta pregunta, pero quisiera saber cuánto tiempo más tengo para saber cuánto me detengo en cada lámina, discúlpeme. Bueno, no habría inconveniente con el tiempo. Creo que usted puede tener la paciencia para poder explicarnos. En realidad, los miembros de esta comisión queremos la información pertinente y los temas puntuales a los que estamos abocados el día de hoy. Sí, perfecto. Ok, entonces sigo adelante. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros debemos cumplir con los principios de gobierno corporativo y de alguna manera las láminas que vienen a continuación son una especie de resumen de lo que nosotros hemos incluido en el memorándum inicial que ha sido remitido al Ministerio de Economía y Finanzas y estos son los seis principios generales de la OSDE. La primera es la consolidación de la base de un marco eficaz de gobierno corporativo y en el caso del Perú, todo el marco del gobierno corporativo está regulado principalmente por un marco con rango de ley. Los dos principales ejemplos obviamente son la Ley General de Sociedades y la Ley del Mercado de Valores. Luego vienen normas emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Tenemos una serie de normas. Obviamente todas estas normas que estén vinculadas con el gobierno corporativo van a ser materia de revisión con la OSDE. Unos ejemplos de ellos son las transacciones entre partes vinculadas y otra norma vinculada con gobierno corporativo es toda la relacionada con las ofertas públicas de adquisición cuando se trata de empresas cuyas acciones están listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Luego viene un segundo grupo que ya no son propiamente normas. En este caso ya es un código que es de adopción voluntaria y esta es la, digamos, la tendencia a nivel internacional es que existan los códigos de buen gobierno corporativo. En el caso del Perú, este código lo tenemos desde el año, bueno, en realidad antes, pero la revisión del código se realizó en el año 2013. Quizás aquí les pueda dar una pequeña idea de cómo fue este proceso de revisión. En ese momento, en el año 2013, se realizó un comité de actualización de los principios de buen gobierno corporativo, donde están las entidades que en el recuadro más grande del lado izquierdo se señalan. Luego se crea, en septiembre del 2012, un comité técnico que tenía por objeto revisar los principios de buen gobierno corporativo del código en ese momento existente. El convenio, se firmó un convenio de cooperación técnica entre la superintendencia y la CAF, eso fue en noviembre del 2012, y en el año 2013, en octubre del 2013, es que se aprueba, digamos, por el comité la actualización del código y luego la superintendencia emitió la resolución correspondiente. Esta es más o menos la estructura que tiene el código de buen gobierno corporativo, donde tiene cinco pilares y 31 principios. Esto es este primer recuadro que está acá. Como les he dicho, eso es de adopción voluntaria y eso es la tendencia a nivel internacional, que así lo sea. Ahora, nosotros, con el código de gobierno corporativo, tenemos unos reportes que se deben remitir a la superintendencia y hacer públicos al mercado. En el primer caso, tenemos el reporte de cumplimiento del código de buen gobierno corporativo. En este caso, nosotros recibimos toda esa información que está a disposición de todos los inversionistas, tanto el reporte de cada uno de los emisores, como los reportes integrados que nosotros hacemos, y aquí están los ejemplos de ello. Nosotros hacemos, con información agregada, de toda la información de todos los reportes de las sociedades que lo presentan, hacemos reportes integrados del mercado en general. Eso permite a los inversionistas el poder hacer comparaciones entre un emisor y otro. Luego, nosotros, con relación a este reporte de cumplimiento del código de buen gobierno corporativo, realizamos un seguimiento y acciones de verificación de la información que los emisores efectúan en este código, en estos reportes de gobierno corporativo. El otro reporte, y de hecho, el nuevo, digamos, los nuevos principios de gobierno corporativo de la OSDE, va a incluir un capítulo de sostenibilidad. Ahí quizás vale la pena aclararle a los miembros del comité que en la OSDE, en este momento, en el comité estamos revisando los principios de gobierno corporativo y en marzo del próximo año deberíamos tener la reunión en la cual aprobemos las modificaciones. Bueno, en realidad, digo aprobemos, pero en realidad el Perú no aprueba porque todavía no es miembro de la OSDE, pero participa de los comités, de las discusiones, de los cambios. Va a haber unos nuevos principios revisados el próximo año y nosotros, alineados con esa tendencia mundial, exigimos a las sociedades peruanas que tienen inscritas sus secciones en la Bolsa de Valores de Lima y que tengan valores inscritos en el registro público del mercado de valores que presenten un reporte de sostenibilidad corporativa. En esta lámina hay una pequeña historia sobre ello. Sin embargo, desde el año 2021, es decir, desde el año pasado, tenemos un reporte totalmente modificado, cambiado, puesto al día, digamos. Esto fue básicamente por una propuesta del mercado que lo vamos a ver inmediatamente más abajo en la forma en que la superintendencia se comunica con el mercado bajo su supervisión. Por lo tanto, el reporte de gobierno corporativo y el reporte de sostenibilidad han tenido modificaciones tanto en el año 2021 como este año y eso ha sido producto de propuestas del propio mercado a través del consejo consultivo del mercado de capitales que lo vamos a señalar en un minuto de que se trata este consejo. Finalmente, dentro de los lineamientos, perdón, dentro de los principios, dentro de lo que la OSD nos va a revisar, una norma muy importante son los lineamientos para la calificación de directores independientes que la superintendencia aprobó en junio del año 2019. La ley, digamos, hace referencia al director independiente, pero la ley no daba contenido a qué se entendía por director independiente. Entonces, nosotros con estos lineamientos lo que hemos dicho es para que una empresa informe al mercado que tiene uno o más directores independientes, los directores independientes necesariamente deben cumplir con los lineamientos que están señalados en esta lámina. Obviamente, no nos vamos a detener en ella, pero era para que ustedes tuvieran una idea del asunto. En el caso del consejo consultivo, este es lamentablemente esto debió tener un hipervínculo que no lo veo en este momento. Déjenme ver si es que avanzando, perdón un minuto, señor presidente, no, no está el hipervínculo, o si está. Un minuto. Acá está. Lamentablemente no estaba el hipervínculo puesto en la lámina. El consejo consultivo fue creado en el año 2018. La superintendencia, yo asumo en el año 2017 y vi y confirmé que no había una forma estructurada de la superintendencia del mercado de valores para comunicarse con el mercado. Entonces, además de, digamos, comenzar a reunirnos con los gremios, eso lo vamos a ver más adelante, se creó el consejo consultivo. En el consejo consultivo en el año 2018 se reúne a la oferta, la demanda, la infraestructura y el regulador del mercado de valores. Es así que tenemos representados la demanda, la oferta y la infraestructura en esas instituciones u organizaciones o gremios que se indican en la lámina donde está ASAFI, la asociación de fondos mutuos, la asociación de casas de bolsa y todos los que ahí se señalan. los principales avances que ha tenido el consejo consultivo relacionado con, digamos, los principios del gobierno corporativo y el desarrollo del mercado de capitales en general es que en el año 2019 el Banco Mundial con la cooperación suiza SECO se elaboró una hoja de ruta para el desarrollo del mercado de valores en el Perú y el el consejo consultivo adoptó esta hoja de ruta y es importante señalar que ya sea en acciones de implementación o en proceso el 57% de las recomendaciones de esa hoja de ruta han sido atendidas y ya sea porque se concluyeron y las acciones concluyeron o están en proceso y luego tuvo tres importantes aportes al mercado este consejo consultivo a través de una de sus mesas tiene cinco mesas de trabajo una de las cuales es la mesa de medio ambiente lo que se llama ASG ambiente sociedad y gobernanza se sacó una norma de onboarding digital en el año 2020 en el año 2020 también se propuso el nuevo reporte de sostenibilidad corporativa y en el año 2022 propusieron la modificación del reporte de buen gobierno corporativo que es justamente lo que acabamos de decir entonces eso es lo que es el consejo consultivo perdonen un minuto que voy a regresar a la lámina anterior que por error no tenía el hipervínculo aquí estamos el resto lo podemos dejar por temas de tiempo dentro de este principio de consolidación de la de la base para un marco eficaz del gobierno corporativo hay un principio que nosotros en realidad no cumplimos a cabalidad que hemos en la digamos en la auto evaluación que hemos realizado en el memorándum inicial lo hemos hecho evidente y ha sido presentado al ministerio de economía y el principio lo que indica es lo siguiente las autoridades competentes en materia de supervisión regulación y garantía del cumplimiento se refiere del cumplimiento de los principios por supuesto dispondrán de las facultades la integridad y los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones con profesionalidad y objetividad y el principio continúa diciendo que las entidades que son reguladores y supervisoras a cargo de los temas de gobierno corporativo precisarán de gran cantidad de personal plenamente cualificado para llevar a cabo una supervisión y un trabajo de investigación eficaces para lo cual requerirán la financiación adecuada ese es el principio de hecho este principio está siendo revisado en este momento sufrirá unas alteraciones y unas alteraciones de mucho mayor exigencia de autonomías para los reguladores y es acá en donde el Perú no va a cumplir con ese principio eso ya lo hemos adelantado dentro del memorándum inicial como les he indicado la superintendencia se financia con recursos directamente recaudados a través de las contribuciones a las entidades que son supervisadas por nosotros y por lo tanto no recibe recursos del tesoro no obstante de que nosotros no recibimos recursos del tesoro y que tenemos los recursos suficientes para financiarnos tenemos una serie de limitaciones de índole presupuestal así como de dotación de personal y de escala salarial dentro de la superintendencia es muy grave la pérdida de competitividad de la escala remunerativa que tiene la superintendencia del mercado de valores esta escala remunerativa está vigente desde el año 2000 y no se ha modificado tengamos en consideración que la inflación entre enero del 2000 y octubre del 2022 ha sido 67.5% con lo cual obviamente la escala quedó absolutamente rezagada y si tenemos un claro rezago si nos comparamos con los otros dos reguladores del sistema financiero los otros dos reguladores del sistema financiero son la superintendencia de bancos y el banco central de reserva las escalas remunerativas de estos dos reguladores es completamente diferente puesto que al ser organismos constitucionalmente autónomos no están sujetos a las limitaciones que el ministerio de economía y finanzas aplica con relación a los temas de escala remunerativa y de índole presupuestal esto ha traído obviamente una desmotivación del personal de dirección y de confianza puesto que se ha ido acortando la brecha entre el personal de dirección y el personal que está subordinado a este personal de dirección ¿por qué? porque durante estos 22 años todo el personal sí se ha ido beneficiando de digamos los aumentos por negociación colectiva que no ha sucedido lo mismo con los de dirección y confianza por obvios motivos y claro la brecha ya se cerró y en muchos casos hay gente subordinada que gana más que los jefes ¿no? otro tema de preocupación dentro de la superintendencia es que tenemos una alta cantidad de personal bajo el régimen CAS hay que tener en consideración que las acciones de supervisión de la superintendencia así como el acceso a información muy delicada porque nosotros recibimos digamos información que es muy delicada está hoy por hoy siendo conocida por personal que no es personal fijo de la superintendencia y eso crea un riesgo muy importante de índole de seguridad que tratamos de monitorear lo mejor posible sin embargo claro el equipo de la OSD cuando le indicamos que teníamos el 45% del personal digamos bajo este régimen y que no está dentro de lo que podría ser la línea de carrera de la superintendencia abrieron los ojos como diciendo bueno ese es un estándar imposible de mantener y que obviamente vamos a tener que cambiar en el momento de formar parte de la OSD hay una serie de limitaciones ahí les pongo en el último en el último bullet o acápite que nosotros por ejemplo en el año 2023 el directorio de la superintendencia aprobó un presupuesto para el 2023 de 85 millones de soles no obstante lo aprobado por el MEFI que ha sido considerado en el presupuesto en la ley de presupuesto ha sido 72 millones por lo tanto ahí ven claramente que pudiendo con nuestros recursos cubrir los gastos de los 85 millones no se nos aprueba dicho gasto a pesar de que tenemos los los fondos para poder hacerlo entonces digamos no no tiene ninguna lógica pero esa es la situación en la cual nos encontramos y en esta parte vamos a estar jalados o sea aquí no podemos decir que el Perú le van a poner un cheque al costado cuando nos revise el comité de gobierno corporativo porque claramente nos va a observar esta situación y en el momento de la incorporación pues vamos a tener que darle solución porque si no le damos solución el comité de gobierno corporativo no va a poner el cheque con relación a el cumplimiento por parte del Perú el otro gran pilar son los derechos y el tratamiento equitativo de los accionistas y las funciones de propiedad clave así es como lo denomina nosotros si cumplimos en este caso son temas principalmente normativos y que se cumplen ya sea por las normas o por los principios o por el código de buen gobierno corporativo pero principalmente por las normas no me voy a detener en cada uno de ellos porque son tomas bien técnicos pero digamos lo más importante aquí es que los accionistas tengan un trato igualitario que se eviten los conflictos de interés y que los accionistas minoritarios estén debidamente defendidos y tengan las herramientas para poder ejercer sus derechos eso es digamos el gran resumen de este principio y nosotros debemos decir de que tanto a nivel de ley como a nivel de regulación de la superintendencia cumplimos con lo que aquí se señala y lo que se exige en los principios eso es nuestro punto de vista obviamente cuando nos revisen es probable que nos pidan algún tipo de ajuste o mejora pero no va a ser un ajuste o mejora mayor si hay algo que ajustar o mejorar será una cosa menor o sea que no vemos problema en este principio esta es la continuación de lo mismo que les he dicho ya más a detalle luego viene el tercer principio que es sobre los inversores institucionales los mercados de valores y otros intermediarios aquí nuevamente hay un tema de foco en que los inversionistas institucionales deben digamos privilegiar los intereses de de sus inversionistas que los suyos propios y tanto en la regulación que la superintendencia ha emitido con relación a este tema como la que ha sacado la superintendencia de banca y seguros relacionado con los fondos privados de pensiones esto está digamos claramente establecido en todas las regulaciones aquí también van a revisar que el voto a través de custodio de bancos custodios o lo que se llama custodios a nivel internacional pueda realizarse cosa que en el Perú se puede realizar desde el año 2020 pues acá puesto que sacamos la regulación al respecto y digamos no deberíamos tener problemas mayores para el cumplimiento de este gran principio general con relación al cuarto principio que es digamos el papel de los actores interesados en el ámbito de gobierno corporativo también en este caso nuestro marco normativo contempla estos principios la normativa societaria así como la propia del mercado de valores se centra en velar por la transparencia de la información y el acceso a esa información por los diferentes actores del mercado de hecho los reportes que les acabo de mencionar justamente va en línea con esto la legislación claramente protege a los accionistas e inversionistas en general se reconoce en el Perú el derecho a la negociación colectiva que permite a los trabajadores y al empleador por supuesto poder suscribir convenios colectivos esto es algo que se se revisa al momento de pasar por este comité y bueno la legislación ha dispuesto una serie de alineamientos y mecanismos que reconocen y promueven la comunicación de cualquier comisión de delito y de hecho la superintendencia funge un papel relacionado con el modelo de prevención como lo dije al inicio de mi presentación y las normas de insolvencia de las sociedades están claramente determinadas en nuestra legislación y de hecho el INDECOPI va a tener que digamos pasar la misma prueba que nosotros tendremos que pasar en el comité de gobierno corporativo pues hay un comité al cual sobre este tema deberá pasar el INDECOPI pero el comité de gobierno corporativo va a ver que exista esta legislación relacionada con insolvencia de las empresas luego está todo el tema de divulgación de información y transparencia nosotros tenemos digamos ya lo he dicho toda la cumplimos plenamente con lo que los principios de gobierno corporativo de la OZ de IG-20 establecen para esto ya hemos hablado digamos de los reportes relacionados con gobierno corporativo y sostenibilidad los emisores deben realizar y hacer públicos los hechos de importancia la información financiera tiene que ser publicada y de hecho debe cumplir con los más altos estándares internacionales a este respecto que son las NIF y todos los auditores para el caso de las empresas que están registradas en el registro público del mercado de valores deben contar con auditores que cumplan con las normas internacionales de auditoría que emite el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento o sea que en este caso la verdad es que no vemos mayor problema para el cumplimiento de los principios de la OSDG 20 con relación a las responsabilidades de los directorios también este es un tema que lo tenemos muy desarrollado dentro de la regulación peruana de hecho se van a centrar mucho en los temas de director independiente en nuestro caso si bien la norma o sea la Ley General de Sociedades no establece de manera obligatoria la existencia de directores independientes en los directorios el Código de Gobierno Corporativo si recomienda que al menos un tercio del directorio esté constituido por directores independientes y también recomienda que se constituyan al interior de los directorios dos comités especiales que deberían ser presididos por directores independientes que son el comité de nombramiento y retribuciones y el comité de auditorio debo reconocer que muchos de los países inclusive miembros de la OSDE regulan el tema del director independiente de la misma manera es decir no necesariamente están en ley pero sí están recogidos en el código que cada país ha aprobado ¿no? como ya lo dije anteriormente el Perú sí tiene estos lineamientos para la determinación de los directores independientes que es una norma que algunas jurisdicciones no la tienen o sea que nosotros tenemos digamos un somos más rigurosos que otras jurisdicciones en términos de el director independiente y eso es principalmente lo más importante relacionado con el directorio hay otros temas pero no les voy a hacer quitar el tiempo adicional y con eso este señor presidente yo habría concluido mi presentación y no sé si es que usted o los demás miembros tengan alguna consulta que realizar o quieran que yo profundice en alguno de los temas que he tratado muy bien muchas gracias a continuación ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados a nosotros a los señores a los señores a los señores que nos Muy bien, no habiendo preguntas de ningún colega congresista, quisiéramos preguntar por intermedio de la presidencia cuáles son los avances que se ha tenido para cumplir los estándares exigidos por la OCDE según la hoja de ruta en este año 2022. Bueno, en este momento lo que nos han solicitado ha sido principalmente, señor presidente, el poder llenar todo, dar toda la información relacionada con el memorándum inicial que el Perú como país tiene que remitir a la OSDE. Eso nosotros ya lo cumplimos y ya lo enviamos al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía me imagino que lo que está haciendo es, digamos, recopilando toda la información del sector economía y finanzas para enviarlo a la Secretaría Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me imagino que así es como es el proceso. Dentro de la hoja de ruta, lo que nosotros teníamos que cumplir a este momento ya lo hemos hecho. Ahora, si nos han adelantado los señores, miembros del Comité de Gobierno Corporativo que estuvieron la semana pasada acá, es que cuando llegue el memorándum inicial a la OSD, ellos nos van a enviar como Comité de Gobierno Corporativo un cuestionario. Y es un cuestionario muy profundo, muy detallado, que eso sí vamos a tener que realizar, vamos a tener que completar y vamos a tener que remitir. Pero eso es algo que todavía no hemos llegado a ese punto del proceso. Entonces, yo diría, señor presidente, que una vez que la OSD reciba el memorándum inicial, el proceso del Comité de Gobierno Corporativo con la Superintendencia del Mercado de Valores se va a iniciar. Pero eso todavía no se ha llegado a hacer debido a que el memorándum inicial del Perú no ha sido remitido. No sé si con eso le contesté, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Según el criterio que ustedes están adoptando, y al parecer dentro de la ayuda que se pueda brindar a esta entidad desde el ámbito legislativo, ¿qué iniciativas se podrían acceder a poder coordinar con la superintendencia para que esto pueda mejorar en los avances que la OSD ha peticionado? Bueno, la OSD, señor presidente, todavía no nos ha hecho requerimientos, sin embargo, de la autoevaluación que hemos realizado a efectos de realizar el memorándum inicial, no quiero decir de que vaya a ser lo único, porque, como le digo, tenemos que enviar los cuestionarios. En realidad, vamos a saber al 100% qué es lo que tenemos que mejorar cuando el comité termine la evaluación y emita el reporte. El comité va a concluir emitiendo un reporte, y ese reporte lo que va a decir es, el Perú cumple con A, B y C, no cumple con X, Y y Z. Entonces, cuando diga no cumple con X, Y y Z, ahí tenemos claramente una tarea como país que tenemos que cumplir ese X, Y, Y y Z para poder acceder a la OSD. No obstante, sí me puedo adelantar que todo el tema de reforzamiento institucional de la superintendencia es un tema que sí se podría ver desde ahora, porque de la propia autoevaluación sabemos que no vamos a pasar la valla, ¿me explico? O sea, la OSD requiere de un regulador potente, es decir, de un regulador que esté al nivel, por ejemplo, de la superintendencia de banca, en el cual tiene autonomía presupuestal, autonomía para contratar personal calificado, para poder señalar su escala remunerativa, etc. Eso es algo que la OSD nos lo va a pedir. Lo podemos adelantar, sí. Ahora, debo señalar que la superintendencia del mercado de valores no tiene, digamos, iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa la tiene el Ministerio de Economía, porque nosotros estamos adscritos al Ministerio de Economía y la ley no nos otorga autonomía en ese sentido y, por lo tanto, cualquier iniciativa legislativa tendría que ser coordinada con el Ministerio de Economía. Eso es algo que se puede ir avanzando. Por supuesto que podríamos ir avanzando con eso, pero, como le digo, la iniciativa la tiene el Ministerio de Economía y sí quedamos a disposición de la Comisión para realizar las coordinaciones que la Comisión desee realizar con el Ministerio en ese sentido. Ahora, como le digo, ¿qué es lo que legislativamente vamos a tener que corregir, además de lo que acabo de señalar? Lo vamos a saber cuando el Comité emite el reporte final y para eso todavía falta un poco, ¿no? Sí. Cuando el Comité emite el informe final, sí es cierto, se tendrán que tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, en las reuniones que existen entre las instancias del Perú con las comisiones especializadas de OCDE, normalmente hay recomendaciones ya que van fluyendo dentro de esta coordinación que hace de manera multisectorial el Perú a través de la mesa que tiene la PCM con OCDE para ver en qué instancias las entidades de Perú se pueden ir afianzando como proyectos de ley, modificaciones, reglamentación, etc. Entonces, la OCDE siempre está recomendando, en base a la homologación de sus normativas en las diferentes instancias, a través de la PCM y, en este caso, también a través de Economía y Finanzas. Ahora, señor presidente, con relación a la PCM y Economía y Finanzas no nos ha manifestado nada de forma directa. Ok, ok. Eso no ha sucedido. Ok. No quiero decir de que estén faltando sus deberes, tampoco estoy diciendo eso. Ok, ok. Quizás no haya motivo para que se hayan comunicado con nosotros. Con la Secretaría Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores sí tenemos, digamos, coordinaciones, pero han sido principalmente con relación a la participación de la superintendencia en el Comité de Gobierno Corporativo, pero no más allá. Ahora, sí le puedo adelantar que en la reunión de trabajo de la semana pasada, donde, digamos, hemos hecho una presentación un poco más profunda que la que hemos realizado ahora, pero, digamos, va exactamente en la misma línea de lo que se les presentó a los miembros de la OCDE que vinieron a visitarnos, y, de hecho, se considera la primera reunión de trabajo al respecto, ¿no? En esa reunión de trabajo sí nos han dicho que este tema que les he informado del tema presupuestal y el tema, digamos, de contratación de personal calificado es un tema que lo van a levantar de todas maneras. O sea que sí, como adelanto, le puedo decir eso. Hoy por hoy, en el estado en el cual se encuentra el proceso para con la superintendencia del mercado de valores, no hemos recibido otro tipo de recomendaciones, señor presidente. Muy bien. Muy bien. Bueno, la presidencia, a través de, a partir de los miembros de esta comisión, no extienden también la voluntad de coordinación que se pueda tener para mejorar esta interacción con las entidades, tanto estatales como la OCDE, para que el objetivo de poder ingresar a la OCDE pueda hacerse realidad, ¿no? Que es un objetivo de este país. Si más, si no hay más preguntas de los colegas congresistas, agradecemos la participación del señor José Manuel Peciera Rebagliati, superintendente del mercado de valores y su equipo de trabajo y lo invitamos a retirarse en el momento que le sea conveniente, agradeciendo su participación en esta comisión y con la voluntad de seguir coordinando para diferentes temas a tratar según lo que hemos especificado el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor presidente, y por su intermedio a todos los demás miembros. Le agradecemos en nombre de la superintendencia la buena disposición para tratar los temas. De hecho, es a través del Ministerio de Economía, dado que ellos tienen la iniciativa legislativa con quien podríamos nosotros, junto con ustedes, coordinar con ellos. Y quedamos a disposición de la comisión, puesto que, digamos, la superintendencia tiene dos prioridades o tres prioridades a nivel internacional. Una es el ingreso del Perú a la OSDE, luego es el proceso de integración de la Alianza del Pacífico, que en el caso peruano va a tener una situación particular por este anuncio que ya han realizado las bolsas de Colombia, Chile y el Perú de integrarse. Eso es un reto muy importante a nivel regulatorio. Y luego nuestra participación en los diferentes organismos internacionales, donde el más importante es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que de hecho participamos del directorio de ese organismo. Entonces, como institución estamos absolutamente alineados con el proceso de ingreso del Perú a la OSDE. Creo que hemos logrado tener una relación fluida con el secretariado del Comité de Gobierno Corporativo. Y si usted me lo permite, señor presidente, sí quisiera decir algo que me parece es muy importante. No sé si me lo permite. Sí, adelante. En primer lugar, los secretariados de los comités son claves. ¿Por qué? Porque, ok, los comités se reúnen, por supuesto, pero en los comités al reunirse están los delegados de cada uno de los países. Pero los que van a revisarlos, los que van a hacer la propuesta de reporte, los que van a proponer las mejoras, son los secretariados. ¿Me explico? Cada comité tiene su secretariat, como se llama en francés y en inglés. Y es importantísimo que el Perú tenga, y me refiero al Perú, no a la embajada, porque la embajada del Perú en París tiene la mejor relación con la OSDE, por supuesto. Pero las instituciones como la SMB, que participan de un comité, o van a ser revisados por un comité, tengan una relación muy fluida con el secretariado. Nosotros debemos reconocer que sí la tenemos con el secretariado del Comité de Gobierno Corporativo. Tenemos una excelente relación, ¿ok? Y eso es vital. Y creo que eso se debe, de alguna manera, monitorear. Y el otro tema es el nivel de inglés, señor presidente. No puede haber, digamos, a nivel técnico, una relación con el comité que no tenga un nivel de inglés suficiente, porque es requisito indispensable. Esos son los dos comentarios que quería hacer con relación al proceso, señor presidente. Y me disculpo si me he inscribido en temas que no son de mi incumbencia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por la explicación de la presentación el día de hoy. Igualmente, como ya le había referido, estamos con la voluntad de cualquier coordinación y apoyar dentro del ámbito legislativo, en coordinación con ustedes, ¿no? En cualquier, cualquier iniciativa que se pueda, que se pueda ver. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente. Muy bien, señores congresistas. No habiendo más asuntos que tratar en esta sesión, y siendo las nueve y dieciséis horas, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Muy buenos días. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Juan, muy buenos días. Muchas gracias. Chabelita, ¿está yendo a París otra vez, creo? Sí. Nuevamente estoy, mira, nuevamente me estoy yendo a París. Mírame lo bien que me va a llevar. Tranquila, Chabelita. ¿No estás yendo a promover bulla por algún lado, Chabelita? Por favor. A seguir la huelga, pues, allá en París. Tranquila con la revolución en París, ¿eh? Muy bien, mucho gusto. Un abrazo, colegas. Gusto de verlos. Nos vemos. Igualmente, gusto de verlos. Por favor, fíjense. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gijote. Gracias. Gracias. Gracias.